¿Cómo están? Esta noticia es sorprendente. San Juan y San José son dos caceríos cercanos a Pucallpa, donde a partir de las 7 de la noche los pobladores no salen de su casa. El miedo se ha apoderado de ellos porque aseguran haber visto naves extraterrestres que han intentado secuestrarlos. Hasta ese lugar llegaron tres universitarias que captaron imágenes de un supuesto objeto volador no identificado. Y les cuento que la noticia ha generado tanto impacto que cadenas como Discovery Channel y National Geographic vendrán al Perú para constatar la evidencia que en exclusiva les presentamos en The Película. Ya se cerca, ya se cerca. No tomes fotos, no le hagas flash para que no le hagas flash. Yo quiero una foto. Estas imágenes de lo que parece ser un ovni fueron captadas en la selva de Pucallpa. Extrañas luces de colores de un objeto volador que hostiga a los pobladores del lugar y que supuestamente habría secuestrado a varias personas. Hay en San Francisco, acá un pueblo cerca, de ahí dicen desaparecer tres nativos. Desaparecen de la noche, la madre no sabe ni qué les pasa. A uno se piensa que esas cosas les llevan. Es este, de hecho que es, ese es verde, ¿ves? Y blanco ahora. Blanca. Y ahorita se pone roja. Y está redonda. Y está recontra cerca, viene por acá. Sí, ya se cerca, ya se cerca. ¡Muy marca! Desde abril del 2008 hasta el día de hoy, el extraño fenómeno aparece cada dos o tres semanas a pocos kilómetros de los caceríos de San José y San Juan de Yarinacoche, en Pucallpa. El video fue captado por tres estudiantes de periodismo de la Universidad de Lima, que alertadas por un contacto de la Fuerza Aérea sobre el extraño fenómeno, decidieron constatarlo e incluirlo en un trabajo audiovisual de la universidad. Estamos en una buena posición. Te está acercando. Sí. Verde. Y el helicóptero no tiene verde, por si acaso. Y el avión no da ese tipo de vueltas. Verde. Es eso. Tere Lucha Morro es una de las estudiantes universitarias que grabó estas imágenes que recién se dan a conocer. En lo inmenso del cielo y de la selva totalmente oscura, lo único que había en todo ese panorama, la única luz que alumbraba era el de este ovni o objeto, que no sabemos qué cosa era. Definitivamente un avión no era, porque el video, te lo enseño, es largo. Durante todos estos años, estas extrañas apariciones han causado pánico e histeria colectiva entre los pobladores. Ellos aseguran que la luz del extraño aparato los ataca y sienten temor de ser secuestrados por alienígenas. De pronto detrás de nosotros aparece la nave así, como enfocándonos, como quién venía hacia nosotros, pero con variedad de luces y colores, diferentes colores, pero en cantidad así, una luz bien potente, más fuerte digamos que el sol. Hoy los pobladores del lugar no salen de su casa ni van a pescar después de las 6 de la tarde. Se sienten realmente amenazados. Uno de los testimonios más alucinantes es el de Nemías Daza, un agricultor que al retornar por la noche de sus campos de cultivo, asegura haber sido atacado por el objeto volador. Dice que se defendió y le hizo varios disparos con su escopeta. Es como un globo, es redondo, y cuando se eleva se forma como un avioncito, como unas canajitas. Y ese día que le han hecho tiro, ese día se fue así bajito. Según el relato de Nemías, la luz incandescente lo persiguió largo rato. Tenían miedo porque a la aparición de las luces había comenzado a haber desaparición de personas. Por eso se comenzó a vincular la luz que aparecía de la nada, y que la gente no sabía qué era, con las muertes que habían comenzado a suceder. Así es. En abril de 2008, se encontraron los cuerpos de dos personas muertas no identificadas muy cerca de la zona de las apariciones del OVNI. ¿Cómo aparecía el cuerpo de la persona? Sin piel. Supuestamente eran pelacaras para nosotros, pero no sabemos qué son. Los pelacaras eran los supuestos extraterrestres. Estos extraños sucesos fueron denunciados a la OIFA, la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos de la Fuerza Aérea Peruana, a través de este documento. Las investigaciones concluyeron que se trataba de un OVNI. La denuncia es porque intentaron raptar a un ciudadano. La Fuerza Aérea al día siguiente envía una patrulla, y esta patrulla me gana por teléfono y me dice que estaba viendo la nave, y que les estaban disparando estas personas a la nave. Ese mismo mes, Wilfredo Maldonado, un joven pescador de San Juan de Yarinacocha, mientras extendía su red para pescar durante la noche, apareció la extraña luz y lo atacó. Él se arrojó al agua y permaneció allí durante varios minutos. Y le llamaban, pues, Wilfredo, Ñaño, ¿dónde está? Le gritaban ellos. Total, dice, viendo ese, pues, mi hijo se había metido, realmente se había palizado, él se había metido ahí, le estoy viendo, dice, eso que ha pasado, ¿no? Y el avión, dice, pues, le enfocaba así, le miraba así, de ahí, pues, se ha levantado y se ha elevado por ahí, se fue. Es una cosa que dice que alumbra así, no sé, este, así, parece, no sé cómo, pero dice que tiene tres focos, rojo, verde y morir. El video del OVNI se grabó con dos cámaras, la primera con un lente normal, y se observan los distintos colores que emana la supuesta nave alienígena. Está verde, rojo y amarillo, ámbar, ¿no? Sí. En verdad, según yo, no son varias bolitas, según yo, es un aparato con muchas luces. La segunda cámara grabó en Night Shot, una aplicación especial para registrar imágenes nocturnas. Primero se ven dos luces, luego aparecen más y finalmente las luces se unen y forman una esfera incandescente. Los eran círculos de luz, vimos uno blanco en un principio, luego íbamos uno rojo, se movían extraño, era una cosa que se quedaba posicionada un rato. ¿Estático? Estático. Pero, ¿qué es este extraño objeto volador? ¿Será realmente una nave extraterrestre? Para el comandante retirado de la Fuerza Aérea, Julio Chamorro, los extraños sucesos en la selva de Pucalpa tienen una sola explicación. Yo te puedo decir que es un fenómeno aéreo anómalo, un UFO o un objeto volador no identificado, porque no te podría decir que es. Así es, este video quizás registra por primera vez una posible nave alienígena en la selva peruana. Un extraño fenómeno que la propia Fuerza Aérea no ha sabido explicar y que mantiene en vilo a los pobladores de la zona. Bueno, y después de esta alucinante historia seguimos en la selva, pero esta vez en Iquitos. Y...